La rumorología persigue en esta ocasión a la modelo Nieves Álvarez y al también compañero de profesión Andrés Belencoso. El guapo actor de B&B se acaba de quedar soltero tras su repentina ruptura con Úrsula Corveró. A esto le sumamos que Nieves Álvarez está oficialmente divorciada. Era el programa AruCities el que dejaba caer que los dos guapos modelos podrían haber tenido una cita. La modelo ha evitado mencionar cualquier cosa sobre estos rumores. La revista Cuore trae hoy en su portada una fotografía de ambos tomada el pasado mes de febrero cuando la pareja disfrutaba de una cita en un conocido hotel de Madrid. Esta misma revista menciona en sus páginas que la pareja podría haber cenado recientemente en un discreto hotel de Girona. Nieves Álvarez participó en los premios 40 principales donde no quiso responder a las preguntas sobre los rumores que supuestamente la relacionan con el ex de Kylie Minogue. Solo quiso hablar sobre sus vacaciones navideñas que pasará en casa con su familia. Asegura que por el momento su corazón no está ocupado por nadie. Y es que solo el tiempo nos dirá si entre estos dos guapos españoles hay algo más que una estrecha relación de amistad.